No le debe dar muchas vueltas el Betis a esta derrota en el Estadio Santiago Bernabéu, donde voy a dar una primicia informativa en estos vídeos, porque hombre, van a perder todos los equipos, o casi todos los equipos, lo digo por si tiene usted alguna duda, estamos ante yo creo que la máquina física, la máquina física más perfecta que yo he visto en mucho tiempo, me refiero al Real Madrid, es verdad que hemos visto otros equipos como el Barça de Guardiola, que tenían un nivel de fútbol y físico también, evidentemente, tiene que acompañar todo, pero desde luego lo que llama la atención del Madrid, entre sus muchísimas virtudes, lo exuberante que es en ese sentido, con Chuameni, con Camavinga, con esa defensa que han plantado, que son cuatro tíos que, madre mía, qué dificultad para maniobrar y para robarle la pelota a estos colosos. Y sin embargo el Betis yo creo que hizo un partido bueno, un partido bastante decente, un partido valiente, un partido en el que intentó meterle peligro al Real Madrid, un partido en el que cuando se puso por debajo en el marcador, yo conozco a muchos entrenadores que se hubieran quedado con el resultado decoroso para casa y punto, sin embargo Pellegrini dijo, nos ha marcado el Real Madrid, este resultado evidentemente no nos vale para nada, arriba, arriba, y sacó a Joaquín, a William José, en fin, que es un entrenador que ya sabemos que tiene una calidad y un nivelazo impresionante y trató a ver si le caía la jugadita final para el empate. Hubo jugadas polémicas, ¿eh? Y ahora las analizaremos porque hay un montón de movimiento, de protesta, de capturas en las redes sociales con el posible penalti cometido sobre Fekir y el posible penalti cometido ya al final sobre Borja Iglesias. Estarán de acuerdo conmigo en que no es muy normal, no es muy normal que en el minuto 93 te piten un penalti en el Estadio Santiago Bernabéu. Eso no suele ocurrir y no le pasó al Betis en esa jugada dudosa con Curto Asa. Grupo Promar, todavía no ha ido a visitar una vivienda del Grupo Promar, pues vaya y llame a este número de teléfono 954-221-058 o ponga un correo a info-arroba-grupopromar.com. En el centro de la ciudad, en la zona del Jarafe, en zonas costeras, ahí está el Grupo Promar para ofrecerle la vivienda con la que siempre había soñado. Grupo Promar, buscar, hallar y habitar. Fali, a mí me gustó el Betis. No es para tirar cohetes, no es una cosa exagerada. Canales dijo, nos ha faltado un poco de descaro. Bueno, puede ser. Es un análisis bastante lógico de un jugador que estuvo en el campo, pero yo creo que el Betis ofreció una imagen más que digna en el Bernabéu. Muy digna. Yo creo que el Betis jugando así va a perder muy pocos partidos fuera de casa. Aunque vamos, jugando así es su estilo. Juega igual dentro y fuera de casa. Solemos analizar muchas veces y hablamos de que es un buen momento al principio de Liga para coger al Madrid porque no está rodado. Yo creo que lo mejor que ha pasado es que ya no hay que coger más al Madrid fuera de casa. Ni antes, ni después, ni nada. Como has comentado, a mí el Madrid me impresionó. Lo que más me llamó la atención es que incluso este gran Betis, porque para mí fue un gran Betis que se sobrepuso a lesión de Fekir y que fue capaz de jugar con personalidad, con buen toque, llegando como podía al área del Madrid, creo que en ningún momento de los 90 o 90 y tantos minutos del partido dio la sensación de que podía ganar el partido. Porque enfrente tenía, yo creo que uno de los mejores Madrid que recuerdo. Entonces creo que hay que quedarse con lo bueno y también hacer un análisis de algunas cosas que me gustaron menos del equipo. Yo creo que la actuación de los dos laterales deja que desear. Lateral derecho está muy cortito. Creo que se encontró también con un auténtico ciclón, que es Vinicius. Yo creo que Sabalí a los 10 minutos estaba pensando, Dios mío, ¿dónde me he metido? Yo me quiero ir a mi casa. Y después también en el análisis, aunque habrá también, como solemos hacer los nombres propios, hay futbolistas a los que todavía necesitan más recorrido. En el caso de Luis Enrique, que se elevaron mucho las ilusiones con este futbolista y queda mucho. También el escenario era complicado. Pero sí, Miguel Ángel, un buen Betis, fiel a su idea, fiel a su estilo, le faltó un poquito de pegada. Pero es que lo que tenía enfrente, yo creo que todos podemos concluir que era un rival al que es muy complicado meter. Tremendo. Un Real Madrid auténticamente tremendo, de verdad. Independientemente de la simpatía que cada uno le tenga al Real Madrid, aquí en Sevilla, pues somos o de un equipo o de otro, ¿no? No me encuentro yo a mucha gente del Real Madrid, la verdad es que es para quitarse el sombrero porque la gestión del grandísimo club de la capital es modélica. Modélica cómo está construyendo y cómo está sostenido ese equipo. Cuando dice Pellegrini que el resultado es justo, Paco, yo creo que los demás tenemos que callar, ¿no? Y punto, ¿no? Lo ha dicho Manuel Pellegrini. Absolutamente, ¿no? Y después de ver el partido en directo y de madurarlo interiormente, te das cuenta que efectivamente el Betis jugó con personalidad, que es la palabra que mejor lo define. Nunca le pudo perder la cara y pudo lucirse en el Real Madrid porque ahí estaba el Betis para aprovechar cualquier error. Eso es digno ante el nivel que está mostrando este Real Madrid, pero es que es una máquina perfecta. Es una máquina perfecta. Solo la imagino descarriando un poco si se le falla en el puesto donde tiene más problemas, que es o Benzema o la nada. Y solo en esa situación, que le tocará a mucho Deporte Madrid analizar, veo que pueda desengrasarse ese equipo que tan bien funciona y que tan complicado se lo pone a cualquiera, incluido un Betis que coincido con Fali, que juega afuera también con entero descaro. No es un problema de descaro, ni siquiera de pegada porque de las pocas veces que llegó hizo gol. De hecho, el primer gol de Canales es muy eficaz. Pero que claro, cuando un equipo es superior, que es el caso, pues lo normal es que pierda. Hay un momento en la segunda parte del partido, no sé si os dio la impresión, cuando el Madrid, bueno, el Madrid evidentemente fue superior, ¿no? Es cierto. Pero hay un momento y un poco tonto que cuando el Betis salía al contragolpe, oye, se podía percibir un susto del Betis, ¿eh? Hay una jugada de Juanmi y estaban fuera de juego, ¿eh? Estaban muy bien fuera de juego. Pero en ese momento del partido, Fali, yo vi, digo, 1-1 y el Madrid no marca, no está apuntillando y el Betis sale con peligro arriba, a la contra, ¿eh? Salió con peligro, pero le faltaban fuerzas para poder disparar bien, para poder culminar bien. Y ¿sabéis por qué pasó eso? Porque yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo defensivo, porque aguantar a ese Madrid... Te obliga mucho el Madrid. Claro. El partido creo que de Luis Felipe, de los centrales, del medio, Guardado y Guido rindieron a un nivel tremendo. Pero claro, cuando estás sometido, fijaros en la presión que hacía el Madrid, que un equipo que toca tan bien el balón como el Betis le costaba a veces muchísimo sacar la pelota. Solo cuando ya emergía Canales, que hizo dos o tres conducciones, controles, que fueron capaces hasta de superar la presión del Madrid, el Betis salió con peligro. Pero ¿qué pasaba? El esfuerzo defensivo de Borja, que fue tremendo. El equipo no llegaba fresco. Hubo una incursión de Alex Moreno, recuerdo que con bastante campo por delante que en otra ocasión, se podía haber concluido en un tiro con más peligro. Y el equipo no llegaba, porque claro, no puedes pedirle al equipo, que creo que va avanzando en eso, en un gran sacrificio defensivo, en un buen partido en defensa que después llegue fresco y con calidad arriba. El Betis lo que hizo bien para intentar desahogarse es mantener el balón en algunos momentos. Pero insisto, es que el Madrid es un acorazado. Es que el Madrid hay momentos en que te presionaba en tu campo y te robaba. Y cuando superabas la presión, todavía tenías 20 metros o 30 metros por delante para llegar fresco y con peligro. Le falta un poquito de rapidez en ataque al Betis, por poner defecto. Le falta un poco de rapidez en los metros finales, si le falta. Que yo pensaba, este Luis Enrique, como le veo físico, porque tiene una planta extraordinaria, pero veo que es un jugador de recibir mucho al pie, y una vez que le llega la pelota ya lo intenta, pero que no es de echarse la por delante. Y además creo que hubo una orden clara de Pellegrini, y le dijo defiende. Porque en el primer tiempo no se enteró de nada, y en el segundo tiempo sí ayudó bastante más a Sabalí y defendió. Es que claro, si tienes esa orden, ayudas a Sabalí con Vinicio, que estaba desatado, después Mendí tampoco, no es técnicamente brutal, pero es fortísimo. Entonces yo creo que es que no tenía fuerza para atacar a Miguel Ángeles. Es verdad que siempre le pide el pie. Pero tiene un movimiento interesante, que cuando tira para el medio, a pierna cambia, que puede generar el hueco. Y si se le intuye buen disparo, que todavía no ha podido mostrar, pero que hay fortaleza cuando ha tirado mal, pero seco lo... Sí, yo creo que hay que madurarlo. No es Laine, ¿no? Esto creo que es más adaptable al fútbol europeo, claramente, porque tiene eso, disparo y capacidad de borde, que también lo tiene Laine, pero más arabesco, con menos soluciones inmediatas, ¿no? Y yo creo que este futbolista hay que esperarlo, ¿no? Entramos en las jugadas polémicas del partido, que las hubo, por supuesto que sí. La primera, antes de... El partido, además, le doy mérito a lo que hizo el Betis porque pierde a Fekir y está sin William Carvall. Totalmente. Ojo, eh, que son las dos estrellas... Y a las primeras de cambio, y un 1-0. Correcto. Todo era malo. Las dos estrellas del Betis, pues bueno, pues uno duró 10 minutos en el campo y el otro no estaba, aunque viajó, no estaba por lesión, por una lesión de tobillo. Por eso creo que hay que ensalzar esta imagen del Betis. A lo que voy, jugadas polémicas. ¿Hubo penalti sobre Fekir? ¿De Carvajal a Fekir? ¿Contactos sí, desde luego, eh? Claro, yo tengo... A ver si me entienden nuestros oyentes y vosotros también. Yo creo que hay penalti si Fekir se tira cuando se produce el contacto. Porque, claro, él protege el balón y Carvajal, que le va a dar el balón, le da a él. Pero es que se cae el suelo dos segundos después. Entonces no se puede pitar penalti. Porque, o sea, parece que se tira. O sea, ha recibido el contacto, pero el contacto no es lo suficientemente fuerte como para tirarlo, para caerse. Si después, en su mente, ha notado el contacto y tarda dos segundos, un segundo, ya es mucho tiempo. Para mí no se puede pitar penalti en esa jugada. Paco. Estoy muy de acuerdo en el análisis de Falis. Muy de acuerdo. Pero eso, pero eso, ojo, eso no lo dice el reglamento, eh. No, correcto. Si te das la patada, aunque te tires más tarde... Correcto. A ver, es una jugada de árbitro de campo. Lo dice el fútbol, creo yo. Con el VAR en la mano, no puedes desautorizar a lo que dice el árbitro de campo, porque creo que entra el análisis de Falis. Es un contacto, pero no demasiado contundente. Eso es. De hecho, no lo tira. Eso es. Después, cuando ya nota que no hay posibilidad de jugada, cuando cae, entonces desautorizar al árbitro de campo desde el VAR era complejo, ¿no? Y seguramente se lo afearían al árbitro de VAR. Y creo que es poca cosa en general, y más aludiendo al factor número uno, que es el Santiago Bernabéu, que no el comportamiento de los árbitros, pues es el que es. Y no vamos a recordar toda una historia, porque además se la ha ganado el Real Madrid. Le tratan así no porque sean más guapos, más buenos, sino porque es un equipo histórico que pelea siempre por ganar las cosas y los árbitros, pues, son susceptibles a eso. Entonces yo creo que es poca cosa como para evitar penaltis. Desde luego las tomas no me valen de nada, porque con una imagen parada, todo es penalti en la vida. O sea, eso no sirve. La foto te refieres, la foto. Sí, hay una jugada de Luis Felipe en la que parece, en el segundo tiempo, lo que parece que empuja a Militao. Y cuando ves la imagen que, por cierto, vaya la realización, vaya la realización de Movistar en los comentarios. No tuvisteis dificultad para ver el partido. Yo es que había ciertos valores que no los veía. No sé si se metían en zonas de sol o algo. Digo, yo no veo esto. La luz era muy compleja. Sí, después el cariño de los comentarios y la realización con la jugada. ¿Has sido crítica, querido compañero? Es que parece que jugaba el Madrid contra un equipo extranjero. Vamos, una cosa. Sí, sí. Bueno, es que para muchos de los comentaristas es así la cosa, ¿no? Está el Madrid y el resto del mundo, ¿no? Jugada polémica, Felipe. Desgraciadamente. A lo que vamos. Sí, que eso de la imagen hay que tener cuidado, que es lo que ha dicho Paco, porque si se tiene también la toma o la imagen en el momento, se puede evitar el penalti en un pequeño empujón de Luis Felipe Militao, que no es nada. Pero la imagen te demuestra que es lo que lo empuja. Entonces, eso para mí no hay que tenerlo en cuenta. Y después también hay otra jugada, creo que importante, en el desarrollo del partido, donde el árbitro le echa una mano al Betis, porque yo creo que hay expulsión de Edgar. Una segunda amarilla. Lo que pasa es que esa jugada tiene primera parte, Fali, porque es curioso lo que hace el árbitro. El árbitro deja que se acabe la jugada, no va a ningún sitio y dice y ahora pito la falta, ¿no? Hombre, si ya ha aplicado usted la ley de la ventaja, ya está, ¿no? Se acabó, ¿no? Fuera. Exactamente. Si es en una primera acción, en la que como el balón viene de la falta y no tiene ventaja el futbolista, pues sí, te puedes ir a esa situación y pitar falta. Pero es que le había llegado nítidamente al futbolista del Real Madrid y dio un mal pase. Yo ahí ya no volvería a la situación primera, la verdad. Evidentemente que la falta de Edgar, es verdad, es tarjeta, ¿eh? Es tarjeta, ¿eh? Hubiera sido la segunda y a la calle. Eso es cierto. Creo que es a Rodrigo, ¿no? Pues no sé qué está pasando entonces esta jornada porque hay una jugada similar en Anoeta, que acaba en gol del Atlético de Madrid y pita la falta anterior también. Bueno, esa es mucho más grave. Esa es mucho más grave. Porque efectivamente esa había que dejarla correr. No sé si es que hay una nueva normativa para que, para volver a la... Esa es grave y además ha levantado en armas al Atlético de Madrid, ¿no? Pero, hombre, que la jugada del Madrid, yo ahí sí veo que una vez que usted ya ha dejado la acción y que evidentemente había una ventaja, ¿no? Yo veo bien que siga, que siga el juego, pero si ya se ha terminado la jugada no vuelva usted a pitar esa falta que fue lo que hizo el colegiado Sánchez Martínez. Y la última... Tiene que expulsar a Edgar. Ya, eso sí, es cierto. Y la última, la de Borja Iglesias, cuando el partido ya se terminaba y el Betis intentaba por ahí melodear. ¿Penalti o no penalti sobre el delantero? Para mí eso no es penalti. Es indiscutible que hay un contacto de Courtois con Borja. Courtois no ve a Borja. Borja muy inteligentemente se mete por medio, pero para... Hay contacto, lo arrastra, pero con el balón. Cuando atrapa el balón. Bueno, después, claro, el impulso el futbolista le hace tocar a Borja. Yo creo que en esta jugada la clave es si Borja hubiera logrado tocar el balón. Un poco, claro. Entonces, penalti como una casa. Pero sale, atrapa el balón y arrolla un poco. Es que el término arrolla le va a decir que si lo arrolla es penalti. En el desplazamiento toca a Borja. Para mí no es penalti. Paco, ¿para ti? No, no es penalti. Borja trata de provocar un penalti. Y provoca el contacto. Sabe moverse en una situación en la que el portero no puede volverse invisible, pero es clave lo que relata Fali, ¿no? Que la posesión del balón y la actitud de querer jugar es del portero más que del delantero. Por tanto, yo ahí no pito penalti. Venga, nombres propios del partido. Ya le hemos dado un repaso a las jugadas polémicas. El central muy bien, Fali. Luis Felipe, me gustó bastante. Eso es un central, como solemos decir, de jerarquía, ¿no? Además, es jovencísimo. Tiene 25 años. Yo creo que el Betis ha hecho una gestión muy buena con este futbolista. Ha llegado caro, a pesar de que es gratis. Tiene un buen sueldo. Hubo que pagar. Una primera ficha importante, pero me parece un futbolista muy bueno. ¿Algún problemilla en el juego aéreo? Sí, es cierto. Porque no es un central, pero colocación, contundencia. Y además me gusta la valentía que tiene la hora de sacar la pelota, me parece. Y sale a presionar a zona... Ahí tiene que ajustarlo más porque, sin duda, el gran problema de cualquier central es saber cuándo salir, ¿no? Y él sale con mucha energía y mucha decisión. A veces falla en esas situaciones y provoca que el rival tenga ventaja, pero en Madrid hizo un muy buen partido. Sustituyó al imperial Edgar en el partido anterior, ¿no? Sí, sí. Que ahí estuvo Edgar más bajito en el campo de Madrid, bajo mi punto de vista, y emergió su figura sobre todas. Ruiz Silva dejó un paradón espectacular a cabezazo que fue... Yo creo que le van a dar la foto seguro y la va a colgar en su cuarto porque es un paradón precioso. Pero luego en los dos goles está regular, ¿no? Media salida al primero y luego el segundo no iba ni fuerte ni esquirada, ¿no? Sí, yo creo que en el primer gol no debió haber salido ahí porque si sales ahí tiene que ir a por todo. Lo que pasa es que al llegar Edgar, él piensa que Edgar... Expulsión segura, me expulsan. Se queda retratado y falla. Y el segundo todavía creo que es un error más gordo porque él es una jugada en la que se siente tan seguro, ve perfectamente el desarrollo de la jugada que va con las dos manos. Es decir, atraparla. Y pierde ahí, pierde el control de la jugada. A lo mejor si hubiera ido con una mano, la saca. Se sentía tan seguro que fue con las dos manos y falló. Falló porque él vio perfectamente la ejecución de la jugada y se le va a dar la primera para acá y se la tragó. Buen partido de los mediocentros. Bien Guido, aunque Guido en la subida... Muy bien. Bien guardado, ¿eh? En la subida de Valverde, del segundo gol, Guido. Lo que pasa es que ya entró... Es que es muy rápido Valverde. Un torbellino. Además estaba ya en el área, ahí como vaya, con un poco de fuerza, le haces penalti seguro, le haces penalti. Entonces, claro, Guido optó por arrugar un poco la pierna, Valverde la puso y marca Rodrigo, pero un partido también bastante completo de Guido y guardado fue una ayuda en todo momento. Creo que guardado, este tipo de partidos donde, bueno, toca defender, toca... Tácticamente es muy bueno. Claro, lo que pasa es que es un poco como el propio Betis. Guardado no tenía la capacidad para sortear líneas, dar pases, pero bueno, ahí en ese doble pivotito que hizo con Guido en un partido de estas características, creo que es un partido bastante decente. Sobre todo el argentino, ¿eh? Está cada día con más presencia e importancia en el equipo, el equipo lo sabe, él sabe perfectamente qué es lo que necesita el equipo de él y es más, cada vez juega mejor con el balón en los pies. Muy bien, el primer pase ya, no solo el primer pase, es que ya el primer pase lo da cuando un equipo como el Madrid te presiona de esa forma. Y la conexión con Canales fue tremenda. Después, Guido tiene algo importantísimo, creo, en un medio centro defensivo. No se acula. No se acula. Mide porque muchos medios centro defensivos, cuando te ves presionado por el Madrid y como atacan, se mete como un tercer central mal. Y él no, él es valiente. Sale muchas veces y domina muy bien su zona. Canales hizo algunas acciones de enorme mérito. Yo creo que estaba a gusto en ese campo, que fue el suyo. De hecho, no celebró el gol o no lo celebró de una manera muy efusiva. Yo creo que Canales dijo, hoy quiero yo aquí lucirme y la verdad es que en muchas acciones vaya si lo hizo Sergio Canales. Y lo difícil que es hacer lo que él hace ante un equipo tan físico como el Real Madrid, ¿eh? O sea, las conducciones esas en las que te salen y tienes que irte de Sumení, de Camavinga, de Mendy, de... Y hasta Modri. A Modri, cuando te hace presa, también hace Vegas y sí canesillo, pero no te sueltas, ¿eh? Y si te escapas del León... Y vienen más ilitados. Los dos centrales del Madrid son dos vechas. Es muy difícil hacer lo que hace Canales, varias acciones además, ante gente tan poderosa, ¿no? Pero es que mezcla la potencia que tiene él de arranque, no velocidad, pero sí potencia, con la tremenda calidad que sí ve cuando protege el balón, ¿no? Sí, sí, sin duda. Fiera. Sin duda, sin duda. Hay un partido donde jugadores como, por ejemplo, Juanmi o Alex, tenían muy poco que hacer. Sí. Porque la soberancia física del Madrid lo... Yo a los dos arriba también a Borja los disculpo, ¿no? Borja peleó bien, ¿eh? Borja defendió mucho bien, trabajó mucho, sí. Yo lo vi metido en un... Pero es que después no tenía fuerza para rematar. Claro, en la dinámica de un partido muy difícil. Yo, en cierta parte los disculpo, ¿no? Porque es que realmente difícil controlar la pelota y tener por detrás eso, ¿no? Claro, evidentemente este tipo de partidos te descubren como un jugador, ¿no? Te dicen qué tipo de futbolista es, pero es que es realmente imposible a veces el superar a estos grandísimos jugadores. Hemos analizado ya el partido de Luis Enrique, un poquito despistado, un poco cogiendo la pelota, pero sin generar demasiado peligro. Bueno, tendrá que ir despacio y tendrá poco a poco que ir puliéndolo Manuel Pellegrini. Hay muchos partidos, afortunadamente, y va a tener su oportunidad. Fue valiente Pellegrini con los cambios, al campo William José, al campo Joaquín... No sé si porque el Madrid se replegó ya y... Pero tocó muy bien el Betis en ese tramo final, ¿eh? Sí, sí. Tocó muy bien el balón. Es que Joaquín juega muy bien al fútbol, la verdad. Es que yo cada vez que sale, no pierde una pelota, se mete para adentro. Claro, faltó ese colmillo ahí, ¿no? De que es muy complicado, estaba ya cansado. Pero tocó muy bien el Betis. No me gustó tanto que pusiera a William José tan pegado en banda. Yo lo hubiera metido un poco más en medio, pero bueno. En fin, son detalles, ¿no? El Betis tocó muy bien la pelota. Fekir estará roto, fue un problema del partido, ¿eh? Sí, porque estábamos... En un escenario como el Bernabéu, que a él le gusta, ¿no? A los grandes jugadores le gusta donde, pues ahí, ¿no? Le gusta jugar ahí, ¿no? Que él se vaya tan rápido al vestuario... Sí, pero fíjate, yo pensé que iba a ser superior la influencia de la ausencia de Fekir. Yo también. La verdad es que el Betis se rehizo, ¿eh? Porque además venía acompañado de un 1-0. Claro, en un momento catástrofe, exactamente. Y sin embargo... Y el equipo se rehizó. Yo creo que Canales dijo, bueno, ahora con la lesión de Fekir, aquí cojo yo el mando y... Vamos a ver. Y el Iguido... Cualquier baja de futbolistas de este peso siempre se nota, ¿no? Y ya no solo para el Bernabéu, sino para lo que venga. Pero es que el rendimiento colectivo del Betis es alto, ¿eh? Es que lo funciona como equipo. Y va a ser muy difícil que lo tumben a base de baja. Tendría que ser innumerable y una detrás de otra. Porque ante un enorme Real Madrid sin Fekir y sin William Carvallo, que son palabras mayores en el Real Betis, el rendimiento era óptimo. Sin duda. Y con su pizca de suerte, insisto en que el equipo defiende cada día mejor. Y eso también dice mucho de que el equipo sigue por arriba. Es que sabes que, Fali, el equipo es que cree en sí mismo. El equipo dice, Narice, nosotros podemos ganar los partidos. Yo no sé lo que va a ocurrir pasado mañana, pero hoy le podemos ganar al Real Madrid. Pese al nivelazo del Real Madrid. Entonces, aumenta el rendimiento de todo el mundo porque te permite, claro, se lo creen, se lo creen en el buen sentido de la palabra. Y eso es mucho en fútbol. Sí, otro Betis, Miguel Ángel Paco, 1-0, lesión de Fekir, 5-1. Ya está, el partido del libro, como he visto tantas veces. Dos últimos temas para cerrar este podcast, videopodcast. La semana pasada le lancé un mensaje al presidente del Real Betis Balompié, Ángel Aro, al hilo del tema este de las inscripciones. Y yo dije claramente que, señor Ángel Aro, 20, Paco Cepeda y Lucas Auri, 0. Porque ellos dijeron que con las inscripciones, poco más o menos que el Villamarín. Vamos, demolición en el Villamarín. Poco más o menos, ¿no? Cambio. Inventan las cosas. Cambio, cambio, cambio mi opinión. Ángel Aro, 20, no. Ángel Aro, 40. Ángel Aro, 40. Paco Cepeda y Lucas Auri, como será el tema, que Lucas se ha ido. Lucas ni siquiera está aquí, ¿eh? ¿Cómo será el tema? Posiblemente viéndose lo que se le venía enseñando. Vamos a ver. Ángel Aro, 40. Paco Cepeda y Lucas Auri, 0. Querido director, yo estoy a favor de tu puntuación con respecto al presidente del Betis. Ángel Aro, 40. Ahora, lo que no sé es por qué me lo mete a mí, los goles. O sea, ¿yo qué he hecho en este partido? Eso sí te han inventado. Porque había llegado aquí los dos diciendo, lo va a vender todo, no hay solución. Eso no es verdad. La mitad de la plantilla va afuera. Ángel Aro, 40. Paco Cepeda y Lucas Auri, 0. Ahora no voy a intentar escaparse por el cabrón del Betis. Parece un tuitero de 3 al cuarto, atribuyéndole a la gente frase que no. Estoy completamente de acuerdo contigo. La solución, cómo ha solventado la situación Ángel Aro y José Miguel López Catalán es de 40, a 0. Pero a mí no. A mí, perdóname, director, yo sé que esto es muy de hype, que en TikTok lo vamos a petar, pero que no, que no es descorrecto. Ya me pensaré yo si sales o no sales de este dúo. De momento permanece... Estás dando truco de redes sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Él ya es una persona que piensa en los highlights. Perfecto. Está muy, muy metido en esa dinámica. De momento permaneces en el dúo que formas con Lucas porque la respuesta final del mercado, Fali, yo creo que ha sido buena. Yo creo que la planificación del Betis al final, a pesar de la sonrojante situación que se ha habido durante un par de meses... Cuidado que te meten en el treseto, ¿eh? Bueno, pero eso es indiscutible. La situación ha sido sonrojante y se ha privado al entrenador durante las tres primeras jornadas de liga, que curiosamente ha ganado y cuando ha tenido todo el primer partido ha perdido. El fútbol es así. Es aceptable. Yo diría que casi buena. Se mantiene el bloque del equipo campeón, de un equipo que, de la mano de Pellegrini, de momento es fiable y absolutamente apto para competir en lo que quiere el Betis. La planificación no puede ser excelente porque creo que no se ha mejorado el plantel como para dar un salto y creo que puede haber una oportunidad histórica, entre comillas, para hacerlo. Y después, bueno, esperamos una explicación de cómo lo han hecho. ¿El día lunes, mañana? Bueno, mañana, depende de cuándo esté viendo usted esto. No digamos mucho el tiempo porque cada uno lo puede ver esto cuando quiera. El día lunes. En principio parece que el presidente va a dar una explicación. Bueno, se han jugado su patrimonio y ya veremos cómo se desarrolla eso. Pero, en definitiva, la planificación es de un seis y pico cercana al siete. Bueno, insisto, no es excelente porque el equipo no ha mejorado, pero sí es buena porque yo era de los que pensaba de que algún jugador del Betis se iba a quedar sin escribir. Vale, y último tema. Llega la Europa League. ¿Hay ilusión en el Betis por la Europa League? ¿Debería? Yo creo que ahora mismo hay ilusión en el Betis por cada partido de competición que dispute, ¿no? En la hoja de ruta está mejorada. Yo creo que le ilusiona más jugar la Champions. Otra vez las Champions como… Yo creo que es más ilusionante ganar la Europa. Yo creo que le ilusiona más la Copa del Rey, que ya la ha ganado, viene de ganarla. No sé. Detecto, ¿eh? Detecto. Luego, evidentemente, las competiciones, si se te abren y vas ganando, vas avanzando… El Betis tiene una asignatura… No este Betis de Pellegrini, sino el Betis como club… Eso es cierto. Tiene una asignatura pendiente que es progresar en Europa a un punto… Estar entre los ocho primeros de la competición, cuarto… Claro, y a partir de ahí, soñar. Porque quedar entre los ocho primeros no es ningún tipo de objetivo. Es estar para luego mejorar esa situación. Verse cerca de la plata. Y eso, el Betis, futbolísticamente, está en condiciones de hacerlo. Y debe de planteárselo, y yo creo que se lo plantea. Creo que hay ese gusanillo dentro del vestuario, porque además tiene el ejemplo en casa, ¿no? Es posible ganarla. No es una competición que esté vetada para los equipos del potencial que ya tiene el Betis, ¿no? Entonces, yo intuyo que van a ir a por todas. ¿Habéis estado en Helsinki? ¿Conocéis la ciudad finlandesa? No, esa no, no. ¿Habéis estado? Por cierto, en Helsinki juega el día lunes, en su liga. Increíble. Bueno, pues, llega la competición europea. Claro que el Betis se tiene que poner. Manuel Pellegrini, la temporada pasada, hizo un manejo de la plantilla buenísimo. El equipo llegó muy bien al tramo final, hasta el punto que levantó un título. Y con una plantilla parecida, con una plantilla muy parecida. Manuel Pellegrini ha dicho, menos mal que no me la han tocado. Menos mal que aquí siguen los buenos. El Betis va a pelear, por supuesto que sí, en otro frente, para darle alegría a sus aficionados.